¿Qué tal amigos? Bienvenidos a jugar este hermoso juego que se llama, ¿cómo se llama? Gigante de Acero Y pues vamos a la segunda continuación de este juego, ¿qué tal? Agradezco mucho a todos los que están viendo ahorita mismo este hermoso video, se llama, ay ya se miró como se llama Es Gigante de Acero, así que vamos a compensar y vamos a hacer esa recompensa y de ahí vamos a mejorar un tantito Ya está mejorado, así que vamos a entrar y vamos en modo carrera Vamos a mejorar primero y ya pues a entrar y a cargar Vale, vamos a mejorar Ok Vale, vamos a mejorar los lazos Y de ahí Ya sí Ya Hola Y igual Y ya Pues sí, le presento a una amiguita Dígala 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 Hola Ay mi vida Jejeje Es un bebé Que dice hola Hola Ya Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Bebé Bebé Ay mentira Ya Ya Empecemos la partida Y no Para luchar Vamos a dar el control Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No pasa nada No pasa nada Y vamos No pasa nada Y vamos No pasa nada Pero el fin de diferencia Ya se mata Ya se mata Y lleva uno Y lleva al otro Y Donde la guanda Vamos Uno Dos Y tres Y venga Flipers 56 Gané Ganaste el Ice Boy Yeeey Ganó Flipers 56 Gafuaste Y avanza el Ice Boy Eh Y ganamos Yeeey La victoria es nosotras Vamos a avanzar ese Game Break Ahí está Un trofeo Otro trofeo Primer trofeo Primer trofeo Primer trofeo Ahorita estamos Ya me acuerdo Se llama Steve Steve Bronzing Champions Bronzing Champions Una recompensa Venga Son para mejorar piezas elementales Sí Vamos a mejorar Para que podamos luchar bien Aéndale Ya derrotamos a ¿A qué? A Nice Boy A Nice Boy Oh Falta Metro Metro Hay que mejorarlo Para derrotar Metro Sí Vamos Vamos a iniciar Pero antes que nada Déjame checarlo acá Voy a checar mi recompensa Tu recompensa Vamos a checar la recompensa Vamos a checar la recompensa Vamos a checar la recompensa Aquí están mi iodas Sí Aquí estoy yo Miren Aquí Mi iodas Y con su voz de 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 Mickey Ja 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 Vale empezamos a jugar Disponido Tu reloj está mezclada igual que el mío Sí Sí Pero Ya saben Ya saben que Esta es la segunda parte Y la tercera parte va a estar mejor de probar Sí Dale pues ¡Luchamos! ¡Dale golpe! No lo hago a mi vida jajaja dale pues andale con todo venga muere si le quebró la cabeza y muere ah no no quebró la cabeza hay una parte que si quede en la cabeza hace botones venga otra partida más vamos a mejorar 100% para que podamos ser más fuertes y así derrotar muchos enemigos ya que Miguel también han dejado en su perfil su jugador para que pueda pelear rápidamente y más rápido mata a todos 3,2,1 vamos luchar toma 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 blanco izquierdo blanco derecho blanco izquierdo blanco derecho blanco derecho blanco derecho blanco derecho le da el golpe blanco izquierdo blanco derecha blanco derecha blanco derecha blanco derecha y tocamos de blanco venga venga blanco derecha 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 vamos a repetir, hay que darle effort sospechosa empezamos ya saben chika 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 oh que pedra si, esas esframe pechisísima vale o� no me hago más pero ahora vamos a probar la parte 3 pero después de este video aquí leo toma si venga 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 vamos vamos si podemos dale dale, di algo niña, di algo di algo mi vida, mi vida toma si dale dale, vamos a darle con todo ya me lo mueve, un goto más y ganamos dale dale, ve, si se puede si se puede dale dale, flip, dale dale con todo y dale con todo y se quebran las camiones, se ganamos victoria ganamos y me lloro nos dice mira, otra ronda otra ronda venga oh, con un shangler más fuerte shangler 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 venga, venga, si podemos lleva uno, lleva al otro lleva a hacer esa pa 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 vamos, si podemos si podemos de matar hay que darle con todo con la izquierda derecha vamos, izquierda izquierda cierra y le voy a empujar a la derecha y le voy a empujar lo queas, ahora ataque el máximo toma para que derruchamos al enemigo fácilmente venga nunca el enemigo se va a derrubar oh, casi morimos venga, venga, vamos ah, tan fuerte es el jugador dale, dale nooo, tiempo para rumba nooo perdimos nooo otra vez dale 3, 2, 1 ya, luchamos dale, dale que no dale 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 pega en este es es en este si en este se ¿Cómo hace Peppa? No, ¿cómo hace Peppa Pink? No, Peppa Pink ¡Y ganamos! ¡Victoria para Flipper 56! Venga otra ronda más Venga con un Shanger más flaquito Un Shanger, bueno ¡Está muy desnutrido! ¿Verdad que sí? Sí Ah no, está más fuerte el mío en ese instante Flipper Flipper así se llama ¿Flipper? Sí Flipper 56 es Flipper Flipper ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Con fuerza! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Gancho! Es que lo gancho derecho Como siempre ¡Venga! ¡Golpetazo! ¡Golpetazo! ¡Máximo ataque! ¡Máximo daño! ¡Dobre! ¡Dobla ataque! Está flaco pero sí tiene mucha resistencia Tiene mucha resistencia ¿Verdad? Quinto que lo mejoró Sí ¡No! ¡Máxima defensa! ¡Máxima defensa! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Oh sí resistió! ¡Sí resistió! ¡Sí resistió! ¡Máxima defensa! ¡Sí! ¡Va a perder! ¡No sé! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Venga empate casi casi! Hay que dar de puñitarse de izquierda a derecha para que pueda ayudar ¿verdad? ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Yupi! ¡Ganamos! 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 ¡Victoria! ¡Yepi! 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 ¡Ya! ¡Tú, ese perro! ¡Es el delfín! ¡El delfín! ¡El delfín! ¡El delfín! ¡El delfín! ¡El delfín tiene hambre, verá! ¡Eh! ¡Tengo hambre! ¡Es que sean las tres! ¡Oh! ¡Ey! ¡Si! ¡Así! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuerte! ¡Dale! ¡Uhh! ¡Está más fuerte este! ¡No! ¡Pueden levantar! el channing es mas fuerte que nos han tocado si esta muy fuerte bebe esta muy fuerte nooo nos mató oh ganó ese desgraciado oh se burla de mi que te puede derrotar la ballena ve venga vamos a luchar con con otro ya tengo a Aton ya tengo a Aton así se llama venga Aton andale es una lucha venga 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 compadre venga hay que darle con todo ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Jejeje! Justo ¿verdad? Flิpper ¡Flitter! ¡TÍ gonna! ¡Toma! ¡Ooohoo! ¡El tiempo está acabando! ¡El tiempo se está acabando! ¡El tiempo está acabando! ¡Asíí! estuvo bueno esto, hay fecha propia pero aún así perdimos tiempo venga esto va a ser la última partida, pero vamos a hacer lo posible para ganar venga, 3, 2, 1, ya empezamos a luchar, dale, puñetazo de izquierda, derecha, 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 izquierda ya casi lo mató, me mató un décimo más y ganamos, y ganamos, sí, vamos, toma, 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 y así quedamos la victoria de este robot nunca 56 ganan en este momento, y ya saben gente, así que vamos a otra partida para disfrutar más y así ya saben que si ganan, les recompenso con otra partida, ¿verdad? y ganar una cosita para descansar, así es, sí, como siempre, como siempre venga, lucha, venga, fuerte, 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 duro, duro contra el muro vale, ahora contra el hierro, jajaja venga, defensa, defensa, facha, defensa facha ¡oh! oh!! oh!! noche ¡toma! parents si, 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 ¿verdad? la niña ya se mata venga venga esto ha sido el fua 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 y venga puño de arriba abajo izquierda derecha no se queda y toma toma quebra cabeza lo quebramos la cabeza y ganamos vale esto ha sido todo gente con esta hermosa partida que hemos luchado así que suscríbanse síganme en las redes sociales y nos vemos para el siguiente adiós activa la campanita hasta luego bye i i i i i i i i Gracias por ver el video.